¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que sin más, damos el pase hasta las afueras de la Asamblea Legislativa donde está la Plaza de la Democracia y los compañeros justamente con el rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias Camacho, para que nos cuente por qué es tan importante que las universidades públicas se manifiesten el día de hoy. Adelante, Catalina. Estamos conscientes de la presencia de estudiantes, de trabajadores, de personas preocupadas por este proyecto de ley. ¿Por qué sería tan complicado para el país que tendría tantas consecuencias para la precarización del empleo? ¿Y quién mejor que nuestro rector, Rodrigo Arias Camacho, para conversar? Un poco, ¿qué es lo que este proyecto agra... Adelante, Catalina. Primero, un saludo a todas las personas que están escuchando esta transmisión. Primero, explicarles que la manifestación que las universidades convocamos es en contra de este proyecto de empleo público. Y resalto que es de este proyecto porque él ha articulado violenta fuertemente el ejercicio de la autonomía universitaria. Pretende que órganos del Poder Ejecutivo den lineamientos y definan acciones en materia de manejo de personal, de evaluación de desempeño. ...que la Constitución le asigna a las universidades para el pleno cumplimiento de las funciones que se esperan de las instituciones de educación superior en nuestro país. La autonomía universitaria es un valor esencial de las universidades. Es un valor esencial del sistema democrático. ...que identifican a la sociedad costarricense a lo largo de las décadas. Parece que hay una tendencia... ...la presentación de proyectos que buscan menoscabar... ...reducer el marco de independencia... ...para de! Escribete a lo largo de las universidades... ...túr любимos. Aplausos a Goal. Aplausos a Goal. ... Gracias. ¿Qué es importante que hoy estemos aquí manifestando? Este proyecto fue inicialmente presentado en abril del 2019. Ha recibido una serie de críticas, emociones, pero ¿cuál es el estado de este proyecto de ley en este momento? Bien, desde principios del 2019, el gobierno ha impulsado el proyecto de ley de empleo público. Gracias. Gracias. Las razones por las cuales esto no debe continuar. Sin embargo. Gracias. 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 tenemos las universidades que están preocupadas y activas en defensa de la autonomía universitaria como un bien nacional que en este momento nos convoca a defenderlo. Es realmente peligroso para el país que un proyecto que menoscaba de esa manera la autonomía universitaria siga adelante. Yo uso generalmente una la autonomía universitaria, que es una de las empresas que más que se encuentran con una universidad. Ese es el primer lugar para que no se encuentre en un democrático. Agradecimientos a la mujer que no se encuentre en un democrático y que no se encuentre en una universidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¿Cuáles serían otras propuestas que las universidades están valorando para resolver el problema del gasto público? Porque si entendemos bien, este proyecto de ley tendría efectos en las finanzas de los años. Es decir, realmente no estaría respondiendo a la iniciativa de reducir el gasto público. Este proyecto de ley tiene consecuencias que consideramos ilegales e inconstitucionales en la contratación de servidores públicos y viene a perjudicar la calidad con la que deben de ofrecer en todos los campos en el futuro. Y parece que quiere cobrar las propuestas del fiscal. Y no somos los empleados públicos los culpables de esa situación. Gracias. 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 Con ley o sin ley, el FED seguirá siendo calculado con base en la constitución política. Entonces no encontramos tampoco por ahí ninguna justificación para insistir en tener a las universidades dentro de los alcances de esta ley, violentando su autonomía tan fuertemente. Muchas gracias, don Rodrigo. Sabemos que este tema hay que profundizarlo. Hay un foro que Conare organizó con expertos, incluso con la voz de nuestra asesora legal de la UNED, y a Valencia, que apoyó al Consejo Universitario a hacer un pronunciamiento en contra de este proyecto de ley. Les invitamos a buscar más información y a acompañarnos, porque hay otras autoridades de este movimiento de reflexión crítica, sobre todo porque nos interesa la construcción de un Estado, de un país, de un proyecto de desarrollo que incluya la educación como un derecho humano. De un derecho que esté asegurado, Dani, no va a haber. De la UNED. Yo se lo repito. Gracias. Don Rodrigo, desde el control técnico. Gracias. Don Rodrigo, ese es evidente en alguna entrevista que le hemos hecho en la UNED. Gracias. Muy buenos días, señor rector. ¿Podría mucha que otra determinar en los ensalados judiciales en el tema de Sala Cuarta y demás, ya que han habido, como usted mismo dice, que el gobierno al menos tres que están contentiosos en el caso de que explica este proyecto ley que se aparenta no? Sí, bueno, las universidades hemos defendido dentro del marco del Estado de la UNED. Hemos defendido todos los objetivos a la autonomía universitaria que está haciendo. Si este proyecto de ley continúa por el mismo camino, pues nos obliga a acudir nuevamente a los tribunales correspondientes propiamente a la Sala Constitucional, la cual esperamos que se pronuncie también con oportunidad, porque ha tardado mucho en resolver los diferentes recursos que las universidades hemos presentado y que se hacen en defensa del Estado de Derecho y en eso pues las universidades hemos levantado una y otra vez la defensa de nuestra Constitución Política y lo haremos también en el futuro. Muchas gracias doctor, ahí sus palabras. Adelante compañeros, control técnico central, aquí seguimos con más información. Gracias. Gracias. y don José Manuel en nombre del Frente Amplio participa en esa reunión semanal de jefes de fracción y posteriormente, como nos lo ha indicado su jefe de prensa ahí en la Asamblea Legislativa, tiene que irse a una cita médica a las 11 de la mañana. Justamente esta mañana está don José María con esa cita médica, pero no descartamos, nos ha contestado que muchas gracias por la invitación y evidentemente pues intentaremos buscar el espacio en que nos pueda pues dar sus impresiones de esta marcha importante en el que están concentradas personal docente, administrativo de las distintas universidades públicas pues tratando de convencer a los diputados de los prejuicios que tendría este proyecto de ley tal cual lo están planteando en este momento por ejemplo el tema de la rectoría del empleo público proyecto de ley que se está discutiendo y que como el señor rector don Rodrigo Arias lo planteaba está en un momento importante es el último día de discusión de presentación de emociones a esta iniciativa de ley para entrar a la discusión de fondo para ya eventualmente proceder a su votación. Onda Unet está allí en las afueras de la Asamblea Legislativa con todo su equipo José Alberto Navarro está Catalina Montenegro y todos los representantes también y principalmente Sebastián de las zonas centros territoriales también que tiene la Unet por todo el país centros universitarios representantes con quien más bien es la voz más importante que ojalá podamos contar esta mañana. Sí, incluso en esta llamada de Zoom tal vez alguno que quiera referirse en este momento pueda encender la cámara para saber que ustedes porque tenemos a varias gente conectada aquí en la llamada desde las sedes así que si alguno quiere referirse no sé Rebeca o Pame o alguno de los que están conectados aquí en la llamada quisiera encender su cámara y contarnos un poco especialmente sobre el trabajo que hace la Unet en el territorio así que si alguno quiere encender la cámara nada más la enciende en este momento bueno si no regresamos entonces no sé si los compañeros allá ah bueno Rebeca Padilla está encendiendo la cámara adelante Rebeca contanos un poco qué es lo que hace la Unet en el territorio porque somos la universidad con mayor presencia regional de nuestro país Rebeca se encuentra en la región Chorotega contanos un poco todos los proyectos que se hacen por allá Bueno buenas tardes compañeros un saludo desde Liberia qué gusto que como siempre la Unet esté en estos espacios y por supuesto Onda Unet cubriendo también estas actividades definitivamente como nunca la universidad está en un peligro terrible ¿verdad? está justamente viéndose afectada por esta propuesta que hacen y no es la primera vez ¿verdad? desde hace varios años creo que desde que se empezó a negociar el presupuesto anualmente ¿verdad? de ahí ya empezamos a ver una serie de afectaciones hacia la Unet hacia las universidades hacia nuestro sistema público que al final nos sostiene y en el caso particular de la Unet una de las universidades que tiene presencia en todas las regiones entonces pues por supuesto que ahí esto significa también afectar a las comunidades en donde está la universidad afectar a los estudiantes a los proyectos de extensión de investigación que todas las universidades tenemos esto es terrible para la sociedad costalricense justamente lo primero que se afecta son los presupuestos en educación en cultura en deporte en recreación son los primeros a los que les hacen recortes cuando deberían ser los primeros porque son los que los primeros en aumentar porque son justamente los que nos aseguran el desarrollo del país el desarrollo de las personas ciudadanas los que pueden reactivar la economía pero lamentablemente nuestros políticos tienen esta visión afectar primero los sectores sociales y esto es terrible en el caso de en el caso de de la Unet en Liberia ¿verdad? se desarrollan varios proyectos se trabaja con comisiones se hace un trabajo vinculado con los diferentes espacios con los diferentes organizaciones comunales y sociales de de la Unet ¿verdad? entonces ahí es muy complicado que empecemos a hacer reportes ¿verdad? que empecemos simplemente a machacar la autonomía de la universidad a quitarle fuerza a las universidades no sé si por ahí está el compañero Mauricio Sánchez él es estudiante de la Unet él también quería compartirnos un poco sobre sobre la experiencia de la Unet tal vez tal vez Rebe antes vamos a aprovechar que Catalina nuestra compañera está lista ya volvemos con Mauricio pero tenemos a nuestra compañera Catalina Montenegro lista allá desde la Plaza de la Democracia con doña Yamilet Ruiz ella es la presidenta de la Profunet y ya ya casi vamos con Mauricio también pero entonces le damos el pase en este momento a la compañera Catalina Montenegro que por favor encienda nada más el micrófono y la ponemos al aire adelante hola compañeros me encuentro con David Luis ella es la presidenta de la UNED que es la asociación de trabajadores administrativos de la UNED y lo que interesa mucho la presencia de los trabajadores administrativos y la postura de los diferentes gremios en la UNED respecto de este proyecto de ley que es lo que nos preocupa doña Yamilet a nosotros como trabajadores de la universidad gracias Catalina por el espacio que nos preocupa nosotros el que es lo que viene al derecho al derecho a la educación al derecho a los comunitarios de la universidad a los administrativos que damos el todo por el todo por la institución a los administrativos de todos los secunditarios estamos en representación hoy aquí de todos el derecho que tenemos a la educación a nuestro al salario que hemos tenido de venganza a toda la comunidad universitaria no solo de los administrativos sino a todos los medianos que estamos aquí en representación de cada uno de los derechos que estamos aquí viviendo y haciendo los barreras de nuestro derecho porque es una soberanía psicosocial que está en los conflictos políticos donde estamos siendo violentados desde hace muchos años con nuestros derechos el derecho a la educación gratuita es una excelente educación que queremos hacer ver que no pasa con nuestros futuros estudiantes los futuros profesionales que están robando el derecho de ser quien en la vida y representar un país que está viviendo a ellos que en todos esos derechos que teníamos la construcción vayan a disfrutar como lo ha hecho este gobierno para que se vio una lucha para la concentración así que hoy les decimos aquí estamos presentes por cada uno de ustedes medianos y costarricentes actualmente queremos esa lucha queremos también a los estudiantes que salgan a las calles llamamos a los estudiantes de cada uno de la lucha de la corte y eso bueno hay consecuencias respecto a la precarización del empleo de los servicios que nosotros podemos ofrecer respecto a la competitividad para contar personas que tengan experiencia que tengan estudios y que quieran trabajar en las universidades la educación es la que para un buen país es un país que no puede salir la educación es la que participa en las universidades públicas es la que damos el sostén del país es la que nos da la que no más soberanía que tenemos en costarricio esta educación que tenemos desde ahora es lo que nos da el futuro a seguir es la oportunidad que tenemos como costarricenses a ser profesionales a desempeñarnos como profesionales cada uno de los autos que saluda a las universidades en su noche se habla de la creación de un premio universitario de la piel donde los profesores los administrativos y los profesionales como los pronuncian en el proyecto de el proyecto de de el proyecto de la universidad de la universidad de 43 años de existencia porque es importante unirnos con los gremios en la universidad y unirnos con otras universidades públicas la unión hace la fuerza la unión de los gremios la unión de cada uno de los sectores profesionales tutores administrativos no solo todos trabajamos para los funcionarios de la universidad y en que con el conjunto de las demás universidades porque en unión podemos lograr todo tenemos demasiados estudiantes como dice doña Catalina que tienen un respaldo de un cuerpo excelente que tiene la universidad la unión de equipo era fundamental para cada uno de los sectores para mí la unión es la que nos va a llevar adelante con todas esas propuestas que hay internamente por medio con área muchísimas gracias Rami y en el estudio reportamos que este cuatrimestre tuvimos una matrícula de 12.074 estudiantes gracias 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 Catalina y entonces regresamos estábamos por conversar con Mauricio Sánchez que es estudiante de la región Chorotega también Rebe contanos un poco acerca de Mauricio porque Mauricio este porque lo hemos traído el día de hoy a esta conversación adelante Rebeca Padilla encargada de extensión en la zona en la región Chorotega y de la comisión de extensión universitaria también adelante gracias Sebastián bueno Mauricio es parte del grupo de teatro de Liberia los grupos en la sede es verdad porque además de ofrecer el contenido de los de los cursos de las carreras y demás pues también están los grupos recreativos dentro de las actividades que se hacen en las sedes y justamente Mauricio es parte del grupo de teatro y pues lo invitamos a participar en este espacio no sé si estará por ahí porque él es justamente uno de los estudiantes como la gran mayoría de la UNED que su vida de estudiante debe repartirlo no solo con su vida familiar sino pues también con su vida laboral verdad y esa es una de las opciones justamente que la UNED ofrece y bueno pues él hoy ha accedido a acompañarnos hablarnos un poco de su experiencia en la UNED porque la importancia también de la UNED específicamente en Iberia ¿verdad? ok buenos días gracias Rebeca mi nombre es Mauricio Sánchez actualmente llevo la carrera de administración de empresas ya llevo tres años en la universidad la importancia de la UNED en Iberia y a nivel regional también de Guanacaste es porque de ahí tenemos la posibilidad de los que vamos entrar a la universidad y llevar las clases por tutorías que es muy excelente y además de uno estudiar también me he dado cuenta de que dentro de la UNED tengo muchas compañeras que elaboran y además de eso tengo muchas compañeras que son padres de familia y inclusive algunas están solas y tienen la oportunidad de poder estudiar y sacar adelante a la familia ¿verdad? para tener un futuro profesional y tener una solvencia económica además de eso también tengo amistades de que han entrado al CONED que es muy importante para terminar lo que es el bachillerato igual tengo compañeros de trabajo que han sacado el estudio y han podido tener su bachillerato entonces es muy importante las universidades hoy en día la modalidad de la UNED se acoge mucho a lo que es la persona que trabaja la persona que es ama de casa aquellos que quizás por algún momento no pueden ir a la universidad todos los días y la UNED ayuda mucho en eso hoy en día igual yo por mi trabajo se me dificulta ir a una universidad donde se puede ir diariamente pero la UNED me abrió las puertas me ha acogido muy bien a lo que es la universidad amo la universidad de la UNED actualmente estoy en el grupo de teatro también también me ha estado formando mucho en la capacidad de tanto del talento y disciplina que es muy importante que la UNED nos forma como buenas personas que tienen disciplina y personas que luchan por un por un futuro verdad para sacar adelante nuestra familia y nuestros sueños de poder ser profesionales muchas gracias Mauricio y este regresamos nuevamente a las afueras de la asamblea legislativa de verdad te agradecemos porque Mauricio realmente nos muestra que la cara del estudiante de UNED y las posibilidades que la UNED da o sea de colegio de universidad y demás y esto solo una universidad pública lo ofrece y por eso es importante esa autonomía que estamos defendiendo el día y las becas Sebastián las becas también fundamental que 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 en el sistema privado dependen de una entidad pública para que se den pero en el en el caso del sistema público las becas son parte esencial del sistema educativo pero bueno tenemos a la ex ministra de la comisión de la mujer ex diputada Patricia Mora que la tenemos en vivo desde la plaza de la democracia así que volvemos con los compañeros José Navarro y Catalina Montenegro para que nos den más información y de verdad muchas gracias Mauricio por la participación adelante Catalina si puede José encender el micrófono adelante gracias Sebastián estamos con Patricia Mora que nos está acompañando en esta marcha queremos comentar cuáles han sido las principales críticas con el que desde este ámbito se lesa también a través de los diputados diputados María a este proyecto de ley que usted hoy está aquí acompañando que les tiene a esos niños sí a ver este proyecto de empleo público uno más de los proyectos que lo que es una arremetida contra el modelo de Estado costalicense aquí nadie está defendiendo ningún tipo de privilegio y menos en estas épocas de pandemia y de miseria económica lo que no podemos permitir es un golpe a la constitucionalidad de este país como sería el cercenar la autonomía universitaria es decir este proyecto de empleo público debería de tener como objetivo el fortalecimiento de nuestra institucionalidad pública y no el desmantelamiento de la institucionalidad pública quizás aquí lo más grave es que estamos enfrente del inicio de un nuevo ciclo que va a terminar con el modelo de Estado en el que heredamos y en el que hemos crecido así que en defendiendo aquí la institucionalidad defendiendo aquí a la universidad a la universidad pública en el país es la universidad pública en el país ha sido un centro de la educación tenemos tenemos un pequeño problema de audio tal vez pueden colaborar los compañeros allá en la plaza de la democracia estamos sin audio en este momento ahora si te escucho Catalina adelante este proyecto pretende cumplir cubrir a más o menos 270.000 trabajadores del sector público ¿con qué Costa Rica es un país que se ha diferenciado de los países de América Latina gracias a esos servicios que se unen ustedes que vamos a pedimos el micrófono de Catalina es el que en este momento nos da ¿qué es el que se ha de Panamá 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 Cata estamos teniendo problemas con tu micrófono compañeros es que también tenemos problemas con este micrófono por el que de todas formas se trabaja muy bien los creadores van a hacer este proyecto de empleo público que está en la corriente parlamentaria es un proyecto movido por un sentido equivocado hay que leer lo que explican los científicos sobre lo que puede explicar el que Costa Rica no haya sufrido una calidad ya mencionan dos cosas la fortaleza de la seguridad pública del sistema de salud pública y los grados de alfabetización de la ciudadanía costarricense es decir aquí hay agua potable porque ha habido un instituto público aquí hay electricidad hasta en el último rincón porque hay un instituto público aquí hay científicos porque hay universidades públicas es decir lo que se está haciendo es macheteando esta institucionalidad que heredamos y que creo que tenemos el deber de honrar a nuestros antepasados defendiéndola de todas las maneras posibles vamos a pelear por la eficiencia y por la excelencia de los funcionarios y de las funcionarias públicas pero no vamos a permitir que los recortes sean arbitrarios y en donde se están tocando preceptos constitucionales de nuestro estado de derecho muchísimas gracias patricia y a ustedes que nos están siguiendo a través de una un no es un tema de la calidad no es un tema de la evaluación es un tema de la precarización del empleo no solo del sector público sino el empobrecimiento de la mayoría de la población es un intento por equiparar hacia abajo los salarios en este país es decir hay una masa de trabajadores públicos en este país que sostenemos los cimientos de nuestro país y hay un interés no en tocar los enormes intereses sino en bajar los salarios públicos a los salarios de hambre que se pagan en muchísimos sectores del campo de la economía privada muchas gracias catalina desde la asamblea legislativa nos vamos sebastián entonces campos quien se encuentra en ciudad neily para que esta hora nos recuerde de tanto en tanto hay que estarlo haciendo porque muchas veces a los señores diputados se les olvida la acción social todo el trabajo en comunidades todo lo que se aporta en construcción no solamente científica académica sino también de punto de vista de los proyectos que involucran el mejoramiento de la calidad de vida en distintas partes del país como solo lo hacen las públicas buenos días Rebeca muy buenos días a todos y a todas pues efectivamente es inevitable no pronunciarse verdad lo que está pasando doña patricia señalaba muy claramente una visión de estado nosotros somos un estado social y para la ciudadanía, para en políticas que se están haciendo, y no solo los políticos, sino directamente en la ejecución de los y la ejecución no ha sido, digamos, meritoria a esa visión de Estado Social de Derecho. Están llevando hacia un modelo, doña Patricia, bien, un modelo económico, a una agenda que tenemos que un poquito en la historia y un poquito lo que se quería con el TLC, ¿verdad? Y con otras iniciativas, la economía, no solo de las universidades, sino de otras instantes. Pero bueno, en este momento, la educación es fundamental. Ustedes señalaban las becas que otorga la UNED, por ejemplo, el trabajo. Los compañeros pasan de siete y media a cuatro, de a cuatro de la tarde, recibiendo gente, y no solo recibiéndolas, sino tratando de solucionar las necesidades que ellos tienen. Ellos plantean, miren, no tenemos comunicación, ¿cómo llegamos? Le tenemos que dar un folleto, le tenemos que dar material didáctico, les tenemos que recargar sus teléfonos. O sea, nada de eso se menciona cuando se habla del trabajo meritorio que se hace en las universidades y en cada una de las áreas. Que tenemos que unirnos, sí, tenemos que unir estudiantado, tenemos que unir los hogares, tenemos que unir las organizaciones, porque el trabajo fundamental, especialmente desde las áreas de regionalización y de los proyectos CONARES, son como organizaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones de base, muy claros en el valor público que nuestro rector ha promulgado, que tenemos que siempre buscar generar las capacidades en ese tejido social que está a partir de las organizaciones, acercarlas cada vez más a la universidad y nosotros a ellos, porque les decía, somos en alguna medida también el canal, de la voz de esa participación comunitaria. Y también somos los que estamos ahí viviendo la necesidad. Por ejemplo, con la pandemia, algo que no lo hemos mencionado, quizás con tanta voz, pero el cómo solucionar llevar equipos móviles, el cómo poder brindarle un material didáctico que se adecue, no solo en la calidad de la evaluación, sino también en la calidad de aprendizaje a partir del constructivismo en las organizaciones sociales y en la ciudadanía en general. Entonces, pues esos son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. El trabajo de buscar conjuntar agendas territoriales, cómo nos volcamos al territorio. Eso es un trabajo también que atañe a hacer esa balanza en los territorios y poder buscar que las instituciones, junto con las universidades, en esta autonomía, podamos dialogar para buscar el desarrollo equitativo e igualitario en las comunidades. Yo como parte de una región bronca, que bueno, todos saben los datos que tenemos y los indicadores que tenemos de desarrollo, ¿verdad? En donde también tenemos problemas serios de conectividad y de acceso, pues las universidades luchamos. Aquí tenemos a la UCR, que costó alrededor de ocho años, ¿verdad? Tenerla en golpito. Tenemos a la Universidad Nacional con fuertes en acción social, que nos complementamos en muchas áreas y que realmente tener esa incidencia que necesitamos. Entonces, es ahí la importancia para nosotros defender la autonomía. No podemos, hay otros proyectos, don Rodrigo lo mencionaba, ahorita defendemos el 21-336, pero estaba el 20-852, que iba por la misma línea, en donde nos querían decir muy puntualmente, es que a veces los proyectos los recortan y si no lo metemos completo, lo metemos de a pedacitos, ¿verdad? Y buscar esos pedacitos en donde solo es, no, mire, no se preocupe, pues solo le vamos a poner una línea adicional a la constitución política. Y ahí es donde nos quieren decir o poner en situaciones frágiles para incidir en nuestros presupuestos. Y no podemos, porque sinceramente les voy a decir, y muy a que esté personal, si un político quiere recortar un presupuesto, lo va a recortar de manera tal que nadie pueda tener incidencia, ni voz para opinar en pro o en contra. Es lo que ha dado las universidades. Es el criterio para tener realmente una base técnica de saber si algo puede ser viable o no en un desarrollo económico. Y entonces es adicionar pedacitos para que nosotros cada vez podamos tener menos incidencia y estar más silenciados. Y el riesgo, por supuesto, de que entonces se pueda politizar la universidad de manera tal que puedan hacer escogencia de no solo en qué trabajamos, sino escogencia de quiénes trabajan y cómo debemos de pensar. Y eso sí es grave, ¿verdad? Porque cuando el pensamiento no lo podemos desarrollar, no lo podemos nutrir, no lo podemos construir en esa forma participativa e integral, vamos entonces a ir dejando que solo unos cuantos piensen y unos cuantos decidan. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por tu participación y tu aporte. Vamos, me parece, Sebastián, a retornar a la Asamblea Legislativa. Nuestra compañera Catalina Montenegro tiene una entrevistada allí. No se nos vaya, Rebeca, porque esta transmisión la construimos toda la comunidad unediana y más allá para poder conocer distintas voces. Catalina. Gracias, Danilo. Y a veces llega más este espacio frente a la Asamblea. Un edificio nuevo, un ambiente distinto, pero aquí está la gente haciendo valer su voz. Yo me encuentro con Raquel Teledón, ella es de Vida Estudiantil de la UNED. Justamente hoy reconocimos la cantidad de estudiantes matriculados en la UNED. 12.064 estudiantes rompimos récord en 43 años. La UNED, como un espacio de desarrollo de las comunidades y de oportunidades para los estudiantes que más nos necesitan, ha demostrado que sus trabajadores son comprometidos sobre todo. Somos una universidad que funciona con el... Nosotros asegurar los derechos de los trabajadores de las universidades públicas. Yo creo que hoy es un día realmente especial para todos los que somos parte de la comunidad universitaria. Estamos aquí luchando por algo que va más allá de una ley. Estamos luchando por la constitución política de este país, por defender nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, pero para defender principalmente la educación pública. La universidad pública en Costa Rica es lo que democratiza realmente la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Te cuento, Catalina, que nosotros tenemos alrededor de 35.000 personas inscritas en todo el país. Prácticamente del 100% de los distritos de este país, 36 sedes universitarias, 15.500 personas con beca. De estas, alrededor de mil personas indígenas, estudiantes privados de libertad, con necesidades educativas, realmente la UNED suple la misión para la cual fue creada. Y lo hacemos con una mística enorme, porque lo cierto es que los recursos que tenemos son limitados. Deseáramos tener más recursos. Por ejemplo, en esta matrícula del primer cuatrimestre, la demanda que tuvimos era enorme. Había personas que querían inscribir en la UNED, pero precisamente el tema de los recursos también muchas veces se puede volver una limitante. Así que estamos aquí luchando por la educación pública, por las universidades públicas. En el caso de vida estudiantil, nosotros creemos en una formación integral, humanista, holística, que no solo es la formación como tal académica. Desarrollamos actividades de arte, deporte, recreación, vida saludable, voluntariado. Tenemos programas específicos para atender la diversidad de los grupos poblacionales que tenemos. Y para eso necesitamos recursos. Y lo más importante, el talento humano, de personas comprometidas, con un perfil profesional que permita llegarle a todos estos grupos poblacionales. Así que, muy comprometidos. Obviamente, tal vez deseáramos estar en otro contexto de país, pero sabemos que tenemos que dar la lucha porque es una lucha que vale la pena. ¿Cuáles serían las implicaciones de la aplicación o la aprobación de este proyecto de ley a largo plazo para la universidad y para las comunidades que atendemos? Hablemos de cómo se hace un uso tan responsable de los recursos que nos hacen, de la cantidad de estudiantes que necesitamos, de la cantidad de estudiantes que incluimos en el sistema de educación para que justamente puedan graduar. Creo que en la universidad ha sido realmente muy importante la decisión que se ha tomado en los últimos años de fortalecer el sistema de educación. A pesar de los recursos que tenemos, el Consejo Universitario, las autoridades, la rectoría, dijo, vamos a dar las becas que los estudiantes necesitan. Es decir, abrir un periodo de becas. Todas las personas que así lo requieran, llenan su formulario y se califican socioeconómicamente. Después de un estudio arduo que hacen nuestras compañeras trabajadoras sociales, se les atina una beca. Pero esta es una decisión. Gracias. 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 Gracias a ustedes y de verdad estamos aquí todos y todas por el país, por la educación pública y por la importancia de las universidades para el mismo. Muchas gracias. Salud. Bueno, compañeros, y definitivamente aquí lo que está en juego es el tema de la autonomía. Es decir, al romper la autonomía para definir cómo se van a autorregular todo el tema de contrataciones, recursos humanos, evaluación del desempeño, que por cierto hay que aclarar que este punto de ley permite el despido a partir de una evaluación del desempeño no positiva, ¿verdad?, pone en riesgo una serie de derechos laborales que ya los trabajadores tenemos. Adelante, Estudio Central, continuamos con nuestros corresponsales en las sedes universitarias. Así es, Catalina, muchísimas gracias por estas voces que están surgiendo directamente desde las afueras de la Asamblea Legislativa, donde repetimos es el epicentro, pues, de una noticia importante como es el avance de empleo público. Y aquí es importante rescatar también lo que decía hace unos minutos el señor rector don Rodrigo Arias Camacho, de que si este proyecto avanza tal cual se ha en las últimas horas definido, podría terminar de nuevo en la Sala Cuarta. Y ya sabemos que la Sala Cuarta tiene sus tiempos y esto también, desde el punto de vista político, no tenemos muy claro si sea lo más conveniente en el sentido de que el gobierno espera un avance muy fluido y también los diputados, un avance fluido de este proyecto de ley, y eso podría más bien atentar eventualmente contra ese plan que tienen los diputados. Entonces, por eso, desde el punto de vista de la pertinencia política, podríamos pensar que puede ser más inteligente, más práctico negociar en este momento, escuchar la posición que a esta hora manifiestan las universidades públicas con el gobierno y con los diputados, que eventualmente conducir nuevamente a una instancia judicial que pudiera no ser, desde el punto de vista político, pertinente para lo que quisiera el gobierno avanzar de forma expedita. Esto es lo que ocurre, imágenes que está llevando Onda Unet en esta transmisión, que llevaríamos hasta las 12 del mediodía. Estamos haciendo, pues, los contactos pertinentes también con señores diputados que apoyan y acuerpan esta posición, que ya el Consejo Nacional de Rectores y las distintas universidades públicas, por su cuenta, inclusive tenemos por aquí una posición de las facultades de ciencias sociales, que les vamos a compartir algunos criterios que también nos han expresado algunos nuevos argumentos que son valiosos de compartir con ustedes, son criterios que tenemos que conocer para estar más informados respecto a este nuevo proyecto de ley. Dice, el proyecto de ley sobre empleo público surge para resolver la crisis fiscal, pero no reconoce la relevancia de las instituciones ni el aporte de las personas trabajadoras públicas. Esa es parte de las conclusiones de las facultades de ciencias sociales. No reconoce el papel de la institucionalidad pública en el bienestar social y su aporte al Estado social de derecho. Lo decía doña Patricia Mora hace breves instantes también. Convierte los salarios de funcionarios y funcionarias públicas en instrumentos de política macroeconómica. La propuesta quebranta la naturaleza de los salarios como instrumento de distribución de la riqueza y movilidad social establecida en la constitución política. El salario global se propone como un instrumento de política fiscal o ajuste macroeconómico que hace a los salarios fáciles de congelar o de disminuir dependiendo de los objetivos fiscales. Además, el salario global impediría la negociación colectiva sobre salarios y pluses salariales en violación a lo que ha señalado al respecto la sala constitucional. Otro argumento, más que empleo público, el proyecto se centra en el tema de salarios. El proyecto es sesgado porque se va únicamente en la temática salarios. Excluye mencionar otros imperativos de la elevancia nacional relacionados con el empleo público, las condiciones laborales, tales como aspectos de contratación, perfiles laborales, evaluaciones de desempeño, capacitación para adquirir nuevas competencias y habilidades, infraestructura física y salud ocupacional. Esa es parte también, Sebastián, y compañeros que están en la Asamblea Legislativa. Argumentos que también tenemos que tomar en cuenta y que ojalá lo tomen en cuenta los diputados que están en una recta final, en una etapa muy importante, la construcción de todo proyecto ley, como es el último día de emociones. Sebastián. Queremos aprovechar en este momento que tenemos el enlace hasta el Caribe Sur de nuestro país, hasta Talamanca. Recordemos que la UNED es la única universidad pública con presencia en territorios indígenas y el trabajo allá es enorme. De hecho, bueno, se está trabajando en próximamente tener una nueva sede en esa zona ya remozada. Y además, según recuerdo, la matrícula de población indígena ha sido enorme, más de 300 estudiantes en la zona de Talamanca. Entonces, Marbelli, que estás por ahí, si quieres puedes poner la cámara para tenerte al aire y que nos contes un poco de los enormes proyectos y del gran impacto que tenemos allá en la zona de Chiroles, en Talamanca. Así que adelante, Marbelli, y bienvenida a esta transmisión de ONDA UNED. Buenos días, muchas gracias, Sebastián y compañeros de ONDA UNED. Realmente es un gusto, como siempre, acompañarlos. Y me hubiera encantado estar presencialmente allá, como lo he hecho todas las veces, que nos ha tocado ir a defender la autonomía universitaria de las universidades públicas, que hace muchos años eran cuatro, ahora son cinco. Y bueno, esperamos buenos resultados en esta lucha. Realmente la UNED se ha puesto, como dicen, la flor en el ojal, al ser la primera universidad pública estatal que se establece permanentemente en un territorio indígena. En este caso, en nuestro territorio, Bribri, el cual no solo atiende a la población Bribri, también atendemos poblaciones cabecares, noves, naso y de otras culturas no indígenas. El Centro Universitario de Talamanca, o CEDE de Talamanca, hoy llamado, también hizo una transformación hace dos años que se llama el Centro Intercultural de Talamanca, donde convergen muchas, muchas culturas. La UNED se visiona y también se establece con un gran proyecto de construir la nueva sede, que ya estamos dando los primeros pasos para crear nuestra nueva sede. Y lo que queremos es continuar con nuestra política desde hace más de 15 años, desde que se establece esta primera sede, de seguir respetando las culturas indígenas de este país y visibilizar todo ese conocimiento y toda esa riqueza cultural que tenemos en Talamanca, en este caso. Y es de Talamanca para otros rincones del país, donde también coexisten los territorios indígenas en el lado sur y otras partes del país. La UNED ha hecho una inversión grandísima en el territorio de Talamanca. Estamos hablando de una inversión de más de 100 millones al año en todo, gastos operativos, becas, de todo, sumado todo, ¿verdad? La parte de inversión, gastos fijos. Y estamos hablando de una inversión grandísima, que tal vez muchos no ven, porque se ven pocos funcionarios. Pero somos pocos, pero trabajando durísimo y hasta con las uñas. Inició la UNED en Talamanca en una pequeña coordinación, y hoy por hoy es una gran sede, como lo mencionó Sebastián, con más de 300 estudiantes. Es un aumento grandísimo que por años siempre lo hemos tenido, pero en este año, el primer cuatrimestre del 2021, es histórico que tengamos un aumento de matrícula muy grande a comparación de los años pasados. Entonces, bueno, yo apelo al sentimiento de justicia del Estado costarricense para que desde la Asamblea Legislativa respeten el artículo 85 de nuestra Constitución Política que establece la seguridad de los presupuestos de las universidades públicas de este país. Y la UNED, al ser la universidad más joven y la que más cobertura tiene en este país, y en este momento, con una cantidad de estudiantes exorbitantes en todos los rincones del país, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano en medio de toda la situación económica que atraviesa el país. Estamos haciendo esfuerzos hasta afuera de nuestro horario para mantener la misión y visión de la misma universidad. Y entonces, que por favor se pongan en los zapatos de todas aquellas personas de este país que menos hemos tenido y que menos privilegios hemos recibido. Y que la educación pública es un valor, un valor social, lo hable. Marbelli, ¿usted me permite una pregunta? Sí, claro. Compañera, vamos a ver, y es para darnos cuenta de que muchas veces los señores diputados que tanto conocen Costa Rica, que tanto, ¿verdad? Porque no se puede legislar sobre algo que no conocen. Usted que conoce tan de cerca y vive permanentemente en Talamanca, ¿usted me diría cuál fue la última vez que vio un diputado por esa zona? ¿De limón o de otro, o de otra? Porque si son diputados nacionales, no solamente se están legislando sobre temas nacionales, pero allí, ¿hace cuánto usted no ve un diputado que se dé una vuelta por allí? Les soy sincera, creo que la última vez que se ven es en los escrutinios, en el momento de las votaciones. Y no solo los diputados, pasa con todos los niveles del gobierno, ¿verdad? Presidentes, ministros, diputados, todas esas autoridades, los mismos alcaldes, solo cuando en tiempo que necesitan nuestros votos. Es más, yo siempre he hecho una crítica al respecto. En los territorios indígenas, donde solo se llega con helicóptero, solamente cada cuatro años come la gente, porque en esos momentos los políticos, ¿verdad? Cuando digo políticos en general, todos los que manejan los mandos de este país, ellos van cada cuatro años a buscar el voto hasta en un helicóptero. Y después de eso, esta gente ya no come en cuatro años, ¿verdad? Les llevan un diariecito. Esa es la crítica que siempre hago. Y este estado social de derecho, que cada vez lo vemos más lejano, más acribillado, más ensangrentado. Bueno, lo decimos porque incluso allá por ser un poquito distante de la capital, pero es que desde aquí en San José, los señores rectores y otras autoridades han señalado que los diputados muchas veces no quieren acercarse ni conocer a los proyectos. Y cómo se puede legislar sobre lo que no se conoce, del impacto que se está teniendo en cada una de las comunidades, el impacto en becas, el impacto en movilidad social, ¿no, Marbellí? Ese es fundamental para después plasmarlo en cómo votar, pero muy fácil desde la curul, cuando no se conoce la realidad de cada zona. Correcto, Danilo. Totalmente de acuerdo con usted. Hay un dicho que... Gracias. Marbellí, permítame, permítame, por favor, me parece que nuestra compañera Catalina Montenegro tiene al rector de la Universidad Nacional, Catalina. Vamos a darle un instante. Gracias por esa visión, Marbellí, que nos compartes. Adelante, Catalina, que tiene más protagonistas. Gracias, Danilo, aquí estamos con don Francisco, justamente rector de la Universidad Nacional. Quisiera, don Francisco, que nos refiriéramos al pronunciamiento que los unidos en Conare hicieron respecto de este proyecto de lengua. ¿Cuáles son los puntos de este pronunciamiento? Gracias. Gracias. ¿Cuáles serían las implicaciones a largo plazo de aprobación? Gracias. Gracias. Las problemáticas sociales amplias que el país está enfrentando y que ahora la COVID permitió reafirmar ese compromiso misional. Gracias. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que estos 170.000 trabajadores del sector público en salud, electrificación, asiento, migración, estén regulados por un salario único y por un salario de concentración para los servicios públicos de nuestro país? Tenemos que ser claros en reconocer que la ley 9635 ya impuso serias limitaciones en materia de crecimiento del gasto público de las instituciones y límites muy claros a todos los servidores y servidoras públicas. No se ha hecho una evaluación de esos impactos y ahora se pretende tener un nuevo proyecto de ley sin que evalúe los impactos de la ley. Muchísimas gracias Francisco. Compañeras, aquí continuamos. Ya llegó todo el bloque de la universidad. Yo también estamos a un par de los seres de la universidad. Para que la ciudadanía comprenda que este es un tema de todas las universidades, independientemente de las diferencias que hay entre otros, el acceso al PES, para ahorrarse y para seguir brindando los mejores servicios en la educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Danilo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. 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 gracias por los aportes que han hecho y sigan atentos a la evolución de los acontecimientos. Muchas gracias. Muy buenos días, personal administrativo, personal docente y por supuesto estudiantes. Nosotros fuimos nombrados como rectores y hablo rectores porque somos solo hombres, lamentablemente. Juramos defender la Constitución Política. Hoy estamos aquí defendiendo la Constitución Política. Estamos totalmente convencidos que este proyecto de empleo viola el artículo 84 de la Constitución, el cual habla de esa independencia de gobierno y esa independencia académica. Quiero contarles que hemos invertido aproximadamente unas 15 horas los rectores legislativas en las últimas semanas. Y creo que nos quede corto, probablemente puede ser un poquito más. Nos hemos reunido con aproximadamente unas 20 diputados en las instancias que hemos sido muy bien atendidos, algunas de las cuales nos han recibido sin previa cita, tal y como se dijo el martes pasado, aprovechando la presencia de nosotros aquí en la Asamblea, nos atendieron algunos diputados y pero aparentemente no ha sido suficiente, tal y como lo decía don Luis Polino, vamos a estar en las instancias necesarias, en las instancias pertinentes para que este proyecto no pase. Una de las cosas que estamos solicitando es que permita más diálogo, permita más discusión y que no haya tanta premura para aprobar este cuestionado en este proyecto. Pues aquí ustedes nos van a tener en cuenta de estos movimientos, pero si es extremadamente importante contar con el respaldo de ustedes personal administrativo, docente y luego estudiante. Yo me quiero permitir darle la palabra a nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad 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 Gracias. 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 Vamos bien las palabras de cada uno de los vectores y vectores para la compañera Chávez. El día de hoy estamos en la defensa de la constitución política, la autonomía universitaria. Como bien he mencionado, no estamos defendiendo los salarios de los compañeros, funcionarios y de los vectores aquí presentes. Si la constitución, los señores o señoras, diputados e imputadas, la están ignorando, ¿qué nos espera de este país? La educación es un medio de movilidad social. El futuro es para que nosotros como estudiantes, en la administración de las universidades y nuestros profesores, si empiezan a tener iniciativas como las del día que se están presentando, bueno, ni para qué decir, los profesionales de alta calidad estarán migrando a un sector privado. No todo esto es beneficioso como ellos creen. La iniciativa podrá ser buena, pero está llena de vicios. Estaremos presentándonos todos y todas las iniciativas, las dependencias por los estudiantes el día de hoy. Y espero que de verdad nos hagamos escuchar, porque si esto no ocurre, aquí estaremos. Muchas gracias. 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 Bueno, teníamos en vivo a los señores rectores de las universidades públicas en esta transmisión de Onda Uriana. Bueno, teníamos un poco a silenciar el audio ambiente para este ya listo. Estamos en vivo desde el estudio y continuamos conversando con las sedes universitarias, precisamente los lugares donde este pues se vuelca ese que hace. En el momento Pamela Castro Hidalgo, directora de la UNED de Bosa, en el momento de. 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 Gracias. 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 Alejandra Chacó. Buenos días. Adelante, compañera. Buenos días. Buenos días, compañeros, compañeros y todas las personas que nos siguen a través de Onda UNED. Un gusto compartir en esta mañana la defensa de la autonomía universitaria de las universidades públicas, de las cuales me siento orgullosísima de formar parte. En primer lugar, bueno, como lo decía Sebastián, administró la sede universitaria de la UNED en la Cruz Guanacaste, frontera norte de nuestro país, con una población universitaria más del 80% de nuestra población becada, con las becas más altas que proporciona nuestra universidad. Y actualmente, pronto, una infraestructura de 3 millones 72 mil 890 dólares de inversión pública en decisiones tomadas por visionarios de nuestra universidad, decisiones que solo la universidad pública, a través de su autonomía, puede estar desarrollando en beneficio de las poblaciones vulnerables. de articulación institucional e interuniversitaria, de los cuales puedo mencionar que estamos trabajando actualmente en un proyecto para fomentar el cooperativo con la Escuela de ¿Qué? deığırencia de alcaldesa de de Специante Y es el talento humano que a pesar de los escasos recursos nos permite ser creativos, nos permite innovar y nos permite también atraer recursos internacionales a nuestro país. Eso es lo que estamos defendiendo. Así que solicito todo el apoyo a nuestros estudiantes, a los empresarios, a los emprendedores, a las personas que nos escuchan y sienten dudas, valorar, escuchar otras voces también de nuestro quehacer universitario. Muchas gracias. Muchas gracias compañera Alejandra Chacón Peña. Ella está precisamente la administradora de este centro universitario de tanta importancia. Si me permites Alejandra, porque enumeraste muy rápido y siempre recalcar el tema de las becas, que siempre son imprescindibles para no tener aquello que cuando más grande en los países quedan generaciones perdidas. Estudiantes perdidos que no logran poder concluir sus estudios y eso repercute no solo a nivel personal, sino a nivel del país. Solo permítame un instante Alejandra, que me parece que los compañeros... Gracias. 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 La posición que ha tenido es de preocupación y de rechazo a esta... Perdimos el sonido temporalmente. Adelante. Adelante, Laura, perdimos... Y precisamente por eso estamos presentes hoy aquí ante la Asamblea Iniciativa para dar a conocer nuestras posiciones que en cierta medida ya con una posición muy personal atenta también contra el desarrollo universitario al futuro. Pues esto va a conllevar a una nueva sociedad de la cual no ha sido característica de nuestro país. Decía yo hace un rato a unos compañeros que esto que hoy se está... Para el desarrollo de nuestros antepasados... Gracias. 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 en el futuro para que tengamos que vivirlos también. Muchas gracias. Ella y la compañera Laura Salas que está en la Asamblea Legislativa con más protagonistas, con más autoridades universitarias que estamos escuchando en esta transmisión extraordinaria que está generando Onda UNED, siempre desde donde se quiera poder llevar la voz universitaria, la voz más cercana a las comunidades, la voz más cercana a todas las necesidades de los distintos centros universitarios y ahí está Onda UNED. Ante proyectos de ley peligrosos como es este de empleo público que se está discutiendo y es que está en una etapa avanzada en la Asamblea Legislativa último día para introducirle mociones que modifiquen aspectos importantes de esta iniciativa de ley. Nos acercamos al mediodía y estamos recogiendo siempre voces, Sebastián, desde los distintos centros universitarios desde los cuales tiene impacto nuestra institución, la Universidad Estatal a distancia, allí mismo en las comunidades a donde se deben las universidades públicas y a donde valga decir casi solo las universidades públicas están presentes allí con la movilidad social que genera la educación pública en nuestro país. Hace pocos minutos escuchamos. Y destacamos también que en este momento, bueno, nos hemos tenido que mudar a la plataforma de YouTube. Hay algún problema hay con Facebook hoy que nos ha botado la transmisión un montón de veces, pero bueno, estamos por YouTube en vivo para todo el país y de verdad ofrecemos disculpas por las interrupciones que hemos tenido en la transmisión. Ya esperamos que con YouTube la estabilidad sea la que siempre les brindamos acá en Onda UNED. Este, en este sentido consideramos importantísimo siempre el rol de las sedes universitarias. Hemos estado conociendo el parecer de varias de estas sedes universitarias. Teníamos ahí a La Cruz, teníamos a Talamanca, teníamos a Osa, en fin, en todo el país la UNED pues tiene centros de producción y eso, centros de estudio y también ahora creando centros de producción para generar contenido desde las regiones con la voz de las regiones y ese ha sido un proyecto muy trabajando desde todo el país. Pero bueno, hoy es este último día en que se pueden incluir emociones a este proyecto de empleo público. Nos están pidiendo el pase el compañero José Navarro allá desde la este, desde la plaza de la José Alberto. Más bien, nuestra compañera Laura. Gracias compañeros, estamos acá con Rodrigo Campos de la Asociación de Profesionales UNED. Cuéntenos, don Rodrigo, ¿por qué es importante la autonomía de las universidades públicas en Costa Rica? Buenos días o buenas tardes ya, compañera Laura y compañeros de Onda UNED. Es importantísimo que las personas conozcan el fondo de este proyecto. ¿Por qué peleamos tanto por la autoridad universitaria? Le cuento, más de cien años en la ciudad de Córdoba, Argentina, se inicia un movimiento de separar las universidades de la iglesia. Digan, Es por eso que es sumamente importante que las universidades tengan libertades, que crezcan, que pensamientos, que no se han hecho nada. La religión, la sexual, etcétera. Y eso es lo que hoy estamos defendiendo. Y hay que pedirle permiso. ¿Por qué? Bueno, la religión es que darnos que el futuro profesional, no sé si. ¿Por qué? volvemos estamos teniendo los cortes y bueno vamos a ver si vamos a hablar con a través de las redes y hay pueblo a luchar y a defender los derechos María Villa en el segundo lugar el mensaje podría ser distinto a las autoridades universitarias a los trabajadores a los trabajadores de las casas de enseñanza a todos los trabajadores de las universidades a los rectores habría que decirles habría que recordarles que cuando el pueblo estaba masivamente en las calles luchando contra el pueblo fiscal donde se eliminó mucho ¿utl y ahí? ¿utl y ahí? ¿tú le hay una noticia? ¿tú le hay una noticia? no salarios altos pero esa ley de es otra cosa hay una intromisión directa descarada en las competencias de las universidades en la autonomía para manejar las relaciones del empleo pero también para todo lo demás sobre todo se tiene que nombrar los salarios, sobre el régimen académico sobre la forma de hacer los propulsos sobre la forma de hacer las evaluaciones sobre la forma de hacer los ceses o despidos es una intromisión directa que en el gobierno desde una oficina centralizada le diga a las universidades cómo denomar su relación con los servicios anuales que evocan por el suelo la autonomía universitaria si no se puede pasarse como está continuemos con la autonomía universitaria y también de la libertad de cátedra pero ahí hay muchas más cosas ahí hay muchas más cosas es una ley pensada únicamente desde la lógica fiscalista recordista recordar plata pero no piensa para nada en la necesidad de la población en los derechos de los trabajadores y la necesidad de prestación de los servicios públicos y ese y ese pero además pone el gran en el riesgo de movilizar toda la mano en los servicios públicos ahuyentando de la función pública de las universidades a los mejores profesionales rompiendo los organismos de reconocimiento del mérito que tienen las instituciones y abriendo la puerta obviamente para que el interno también salga abusos ese proyecto de ley es que busquen romper el principio de estabilidad en el empleo que fue uno de los grandes avances de la constitución del 49 pero saben que antes del 49 los gobiernos de turno hacían y deshacían despedían a los trabajadores públicos a su apoyo cada vez el gobierno iba para afuera a todos los empleados públicos afectando sus derechos pero además rompiendo la posibilidad de tener una continuidad de una carrera administrativa en ese proyecto de empleo público con la excusa de hacer evaluaciones de desempeño están mantiendo que el nojero de la casa ahora van a poder despedir a los trabajadores si le ponen una nota menos de menor a siete en las evaluaciones de desempeño que ellos van a hacer la evaluación de desempeño que es si el funcionario cumplió o no cumplió las metas las metas que le dijo el gobierno eso es un portillo para legalizar el libre despido como una buena manera en la función pública mejor dice un funcionario público que denuncie la corrupción del gobierno le vamos le ponemos en cuenta la evaluación y nos lo quitamos de encima y todos los casos donde las metas no se cumplen por responsabilidades baratas inútiles o porque han recortado el presupuesto aquí no han recortado el presupuesto o porque son metas que están más planteadas entonces están en el fondo lo que quieren es abrir la puerta para precarizar por completo las relaciones de empleo como si estuviéramos en una bananera en el sector público el otro problema es ataque que quieren hacer contra la negociación colectiva recorriendo discursos sobre excesos abusos quieren prácticamente prohibir la negociación colectiva del sector público estamos viendo un artículo que dice que no se podrá hacer ninguna negociación donde haya un costo adicional para el patrón pero es que es que a ver cumplir con las medidas de salud ocupacional implica un costo cumplir y garantizar los derechos implica un costo que es fundamental para respetar los derechos quieren básicamente aprovechar para prohibir la negociación colectiva en el sector público también está todo el tema salarial meten en el mismo paquete en la misma camisa de fuerza la función pública que es tan distinta en el poder judicial en las universidades en el MED en la caja y desconociendo las particularidades de cada caso ayer nos hablamos un grupo de montos que están bien preocupados por la fuga de especialistas de la CAB porque están vinculando todos los mecanismos que hay para reconocer por ejemplo que un médico especialista se vaya a trabajar hasta la mancha quieren eliminar todo eso entonces ¿qué va a pasar? que las instituciones como la CAB va a haber mayor dificultad para retener a los mejores profesionales y así no van a poder dar una resuelta a la vida de la privatización de los servicios que es en el fondo su sueño este proyecto de empleo público va mucho más allá de la cuestión laboral de la cuestión salarial y eso es lo que tenemos que lograr explicarle a la población nosotros porque yo me siento parte también de la comunidad universitaria porque he sido con el pueblo universitario mucho tiempo y tengo un gran cariño por la UCEDD porque eso quería decir nosotros tenemos que lograr explicarle a la población lo que está detrás de este ataque pero quieren además por sobre esta ley sabiendo que hay cosas que hay que arreglar quiero no llamar el segundo año para que ya no se puedan presentar nuevos cambios ni siquiera quieren sentarse a escuchar a los retores de las universidades tenemos que explicarle a la ciudadanía que este ataque contra los derechos laborales forma parte de un paquete más grande quieren seguir golpeando a los trabajadores públicos pero también en otros proyectos de ley están golpeando a los trabajadores privados como el proyecto mal llamado de renta global que propone subir subir el impuesto sobre la renta subir la cantidad de trabajadores que tendrían que pagar impuestos sobre la renta reduciendo más bien el número que está exonerado del pago de impuestos sobre la renta eso es un golpe directo a los salarios ya que los trabajadores también que se quedan privados y todo el gobierno presenta esta propuesta para no poner que tocar los grandes intereses de los que ahora estaban hablando aquí ustedes los intereses de los dos ricos por eso me han querido votar el informe sobre los papeles de Panamá por eso presentan un proyecto donde no hay que haber nuevos tortillos para que se beneficien los evasores en paraíso fiscales por eso no quieren discutir el impuesto a las grandes riquezas que es lo que habría que discutir en este momento de pandemia y de crisis social por eso es que se ensañan contra los trabajadores públicos porque es una fuerza que ha estado organizada y que ha dado mucho y ya tiene capacidad de modernización por eso es que las universidades hoy más que nunca tienen que ser autoridades universitarias que aquí el asunto no es nada sacar a las universidades y que se jode el resto de la clase trabajadora que esa estrategia ya fracasó y que por esa estrategia de salvarnos nosotros y que se unen los demás es que hoy estamos aquí en esta situación porque lo hicieron en el 2018 cuando se discutió cuando se discutió en el 2018 cuando se discutió en el 2018 que están aquí para ver las emociones las propuestas la estrategia gracias gracias por estar gracias por estar luchando gracias porque esto es muy difícil para la asamblea legislativa quisieron y esto es un mejor ejemplo que se termina que se termina de convertir y franqueado donde no se ve el cuello no suelen tener que ver a nadie más del cuello que no se sirve de plenar los escondidos o otros pisos bajo tierra por eso toda esta mano de concretos inventarios tenemos que hacerlo y ojalá que este es difícil la asamblea legislativa este pueblo trabajador de gente porque esa pretensión de estar escondidos de estar aislados es totalmente antidemocrática pero va a fracasar va a fracasar no van a poder seguirse nuestro compañero del mensaje que ha dirigido María Villalta diputado ahí en el congreso Sebastián cuando llegamos a la esta transmisión ha originado onda UNED alrededor de la asamblea legislativa con toda la concentración de estudiantes autoridades rectores de estudiantes y vamos a ver si los compañeros consiguen alguna voz Sebastián tal vez aprobamos de la municipal allá en la zona de Chorotega en la zona de Cañas y demás ahí está don de medios también hombre de radio que ha hecho programas de televisión y de radio allá en la zona de Chorotega pero que trabaja muchísimo con el instituto municipal y es que hay que considerar que la unidad además capacita a la en temas de gestión del territorio para tener mejor en lo local se ve el trabajo porque realmente las municipalidades han tomado un protagonismo enorme así que adelante don Octavio cuéntenos un poco los proyectos que ustedes tienen allá en la zona de Cañas tiene el micrófono silenciado don Octavio muchísimas gracias Sebastián y muy buenas tardes para todos los que estén aquí conectados muchas gracias Sebastián nosotros en el caso del instituto mi persona directamente estamos con un proyecto universitario de la Cruz de una investigación acción en desarrollo económico local hemos estado allí desde finales del 2018 2019 2020 y esperamos la finalización para este este primer semestre del año que estamos cursando la investigación es ¿verdad? creemos que es simplemente un decir las dos Costa Ricas pero en realidad existen hay una Costa Rica que está en condiciones de exclusión que es una realidad hay territorios donde llegas y no puedes conectarte porque sencillamente no hay internet entonces es gente que está totalmente aislada y con eso la estamos sin embargo esperamos que el trabajo que realizamos allí en apoyo a la sede universitaria desde el instituto tenga buenos resultados de corto mediano y largo plazo desde luego no está ahí no media la inmediatez política ¿verdad? y por otro lado bueno también de liderazgos juveniles un campo muy interesante donde han estado trabajando Helen Trejos que es la coordinadora de la región con otras compañeras más y ahora pronto que iniciamos el proceso nuevamente de formación de liderazgos democráticos ¿verdad? esto en función del ingreso o del inicio ya de un nuevo ciclo para cubrir las nuevas o las elecciones nacionales municipales que estén en el 2024 antelación haciendo todos los procesos es un poco destacar Sebastián y un curso que reciente que pronto va a estar empezando que es el curso relacionado con con proyectos ¿verdad? con la gestión del proyecto bueno vean vean que importante la labor de la UNED en todo el país si tenemos empezamos a tener esto vigilada desde el gobierno central siempre tendremos la amenaza de que este tipo de iniciativas se caigan por motivos políticos porque cada vez lo que vemos más en la asamblea legislativa y en el gobierno central es politiquería y menos política de la que estábamos esperando ver en este país pero bueno le agradecemos don Octavio de verdad por esa información que nos da desde la región Chorotega un abrazo allá hasta hasta Cañas me imagino que se encuentra usted en este momento y nos asiente don Octavio muchísimas gracias a nuestra compañera Catalina Montenegro que se encuentra miembro del consejo universitario de la UCR en el sector administrativo adelante Catalina queremos transmitir la emoción que sentimos de estar aquí aún en pandemia compartiendo y luchando justamente la clase trabajador y el un país sobre todo donde menos personas tengan tanta exclusión y dificultades adentro ¿se acuerda que se enfala el concepto del año de la UCR? Estefaní ¿cuáles son las preguntas que se ha hablado como autoridades de la de la UCR? Muchas gracias, un saludo, gracias por ofrecer estas ideas desde el Consejo Militario de la Universidad de Costa Rica. La medida que se siga limitando la asignación presupuestaria de las universidades públicas, no limitan la entrada de becas, no limitan la posibilidad de abrir más programas, no limitan la capacidad de hacer. La medida que se presenta es el conocimiento, transferencia y avances que las universidades públicas desarrollan a favor del país. Es preocupante, es una lesión muy grave hacia la autonomía universitaria y por constitución tenemos el goce de que las universidades pueden administrar y organizar sus recursos para definir la mejor forma de llevar a cabo la gestión académica en este país. Entonces nos parece que es un acto de violentación. Las universidades tienen que estar presentes para luchar contra este tipo de amenazas que recibimos. La ruta a seguir es seguir coordinando, seguir articulando los consejos universitarios de las universidades, mantenerse unidos para todos en una línea de acción. Y con la asamblea legislativa nosotros queremos hacer los acercamientos para también exponer todo el contexto, todo lo que esto provocaría al país y tener esos diálogos que permitan construir y no destruir todo lo que me hace tanto. Gracias. 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 Muchas gracias Sebastián. Muy agradecido también que nos den el espacio a los diferentes diferentes condiciones no logramos asistir hasta la manifestación. Y a todos los que hemos estado participando de la transmisión así lo hubiéramos querido. Es muy importante en un contexto como el actual, en pandemia, así como usted lo ha dicho, ¿verdad?, en donde nuestros sectores fuera de la GAM tenemos tan pocas posibilidades y la inversión pública en las universidades, con el propósito de seguir creando valor público, el desarrollo de las comunidades, con la interferencia y la inserción de todas las acciones que las universidades estamos realizando en los diferentes territorios, como le comenté anteriormente, OSA solamente tiene la UNED como universidad y así podemos contar diferentes edas que solamente tienen como opción la UNED, como hablaba anteriormente la compañera Marbelli, Marbelli es la directora de la UNED de Talamanca, también única universidad en Talamanca, la opción para las personas indígenas que son tan importantes también, acercarles y poder asegurarles una educación de calidad. Muchísimas gracias por este espacio y agradecida con todos los compañeros y las compañeras que nos han seguido, Costa Ballena TV, de esta lucha por que las universidades públicas podamos seguir trabajando y creciendo en los territorios. Muchas gracias. Gracias Pamela, y ahí teníamos, por ahí está todavía conectada alguna de las, si quieren también aprovechar para hacer un cierre, ya sea Rebeca Campos, y también a los compañeros de la Plaza de la Democracia. Bueno, ya tenemos, si quieren comenzamos con Rebe Padilla, ya en la región Chorotega. Adelante Rebe, ¿por qué es importante esta defensa el día de hoy? Buenas tardes, sí, porque definitivamente la universidad pública es el pilar de esta sociedad costarricense, ¿verdad? Cuántas personas no han pasado por una universidad y no han logrado cumplir sus sueños a través de la universidad, y también han logrado que sus familias se vean beneficiadas, ¿verdad? Ante estas cosas. O sea, definitivamente nuestras instituciones públicas hay que defenderlas. En hecho, los damos por un hecho. El ICE, la IA, las universidades, la Caja, son servicios y derechos con los que ya contamos y los damos ya por un hecho y no nos atrevemos a defenderlos. Que ya es hora de que la sociedad costarricense despierte ante una clase política que definitivamente no quiere colaborar, no quiere poner ellos de su parte, sino que solamente quieren seguir haciendo mella en la clase media de este país. Saludos y espero hayan disfrutado la transmisión. Muchas gracias, Rebeca Padilla, desde la región Chorotega y además de la Comisión de Extensión de las Sedes. Estamos ahora con Rebeca Campos Mora, desde la región Brunca, ya desde, no sé si se encuentra en Ciudad Neili o en Río Claro de Golfito. Nos cuenta Rebeca por qué es tan importante esta defensa del día de hoy. Estamos aquí desde Ciudad Neili, corredores. De hecho, se le pasa también que estamos ahí como articulando algunas otras cosas para poder expresar a la ciudadanía por qué estamos haciendo este proceso el día de hoy, por qué hoy estamos defendiendo a las universidades y a su economía. Y es que es una balanza. Somos un punto de encuentro en esa balanza de Estado Social de Derecho. Somos los que podemos tratar a generar criterio, a poder, a tener investigaciones para poder tomar decisiones que no solo sean políticas, sino que sean técnicas, que tengan sustento y balance. El llamado para defender la autonomía, porque si nos cambian una sola palabra en esa constitución política, nos cambian a nosotros la posibilidad de poder seguir manteniendo ese criterio, de poder seguir con los diálogos que se vuelven en acciones comunales mucho más asertivas y mucho más acordes a las necesidades de las comunidades. Y también, pues, a través de este medio, por ejemplo, cómo articulamos AndoNED, cómo ahorita se nos suma Costa TV, cómo se nos suman otros medios en las comunidades y en las regiones para poder hacer llegar información veraz sobre lo que se está decidiendo a nivel parlamentario. Y hay algo que yo quiero anotar, y es que todo se ha hecho un proceso de consulta constitucional. O sea, estamos llegando a aislar y estamos queriendo rebanar un país, pero todo lo tenemos que llevar a un análisis constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no nos estamos entendiendo y que hay un proceso forzado de querer tomar decisiones que no van en nuestra forma de gobierno, que no van en el modelo económico que Costa Rica realmente necesita, y por ende en la necesidad de la mayoría. Y pues las universidades somos los espacios en donde podemos dialogar y encontrar puntos de convergencia y en donde podemos generar criterios para poder seguir sosteniendo nuestro Estado social de derecho que hasta el momento, en medio de una pandemia, nos ha mantenido a flote. Nos está manteniendo con salud a una gran parte de la población y otros que, como decía, Catalina, me gustó mucho ese aporte que ella señalaba, ¿por qué Costa Rica no ha sido tan afectada en términos de... ...de seguir llegando? Onda UNED y nuestras radios culturales, otros medios de comunicación que generamos desde la participación de cátedras abiertas y acción social y comunicación, nos están ayudando a que la gente pueda quedar sin educación, sin poder seguir una universidad, sin posibilidades... ...que aporta al desarrollo económico sostenible, igualitario y balanceado. Por eso tenemos que defender nuestra autonomía. Sin duda, muchísimas son las razones para esta defensa de la... ...muchas gracias, Rebeca, pues por darnos esa... ...y con esa visión, siempre es tan importante... ...también tener la visión de las regiones. Nos despedimos así de esta cobertura de Onda UNED que ha iniciado desde las 10 de la mañana. Vamos a repetir toda la transmisión, dados los cortes que tuvimos, la vamos a repetir completa para que usted pueda ver toda la información que estuvo en vivo. Ya pues va mermando la participación, que por supuesto además guardó siempre el distanciamiento, la protección de las personas fue primero en esta manifestación. Y por eso ha sido tan diferente a otras manifestaciones en que sí había grandes masas de personas. Aquí se ha guardado ese distanciamiento social como parte de la preocupación también de las universidades públicas de manifestarse pero resguardar la salud. Nos informan los compañeros de la Oficina de Mercadeo y Comunicación que los rectores se encuentran en este momento reunidos con los señores y señoras diputados y diputadas de la República y que bueno, en el transcurso de la tarde tendremos más información acerca de lo que... Recordamos que siempre está el riesgo también de que a pesar de que en las mociones logremos eventualmente incluir la exclusión de las universidades públicas a última hora perfectamente podría llegar y ya lo ha hecho el gobierno central y reemplazar el texto aprobado por mociones. O sea, meter a última hora un texto sustitutivo que le cae encima a la discusión. Entonces, vean el escenario tan difícil que tenemos. A pesar de que eventualmente haya un diálogo democrático que permita excluir a las universidades públicas del texto consensuado por las personas diputadas perfectamente el gobierno central, la presidencia... Este nuevo que yo quiero imponer y se aprueba o no se aprueba es la única decisión que tienen pero ya no se puede modificar y ese es un escenario muy peligroso que puede ocurrir y sobre el cual debemos estar alertas porque tenemos un poco el juego político y el modelo de imposición que se ha estado dando desde el gobierno central en estos temas ya lo ha hecho en otros proyectos y perfectamente podría hacerlo en esto también. Pero bueno, esperamos que sea la mejor de las posibles la salida de esta crisis país y que finalmente se reconozca de parte del gobierno y de los diferentes medios de comunicación que no somos los funcionarios de las universidades públicas ni del gobierno los responsables de la crisis fiscal. Los grandes responsables son los grandes evasores fiscales, las grandes empresas que reportan cero ganancias, el manejo de los fondos que se ha hecho de parte históricamente. Realmente echarle la culpa al trabajador, a la trabajadora de esta crisis fiscal es la mayor de las injusticias y pues que se haga justicia. Le agradecemos a don José Alberto Navarro Gómez, coordinador de Onda Uneda, a Catalina Montenegro, quienes estuvieron en la Plaza de la Democracia dándonos esos pases en vivo. También a Laura, ya les digo el apellido, representante estudiantil de la... Laura Salas. Laura Salas. Laura Salas. Laura Salas, representante estudiantil de la Federación de Estudiantes de la UNED en Onda UNED y también le agradecemos a la Comisión de Comunicación de las Sedes, a Pamela Castro Hidalgo, a Rebeca Padilla, a Rebeca Campos, a toda la gente, Ferdi Porras, que estuvo ahí detrás de cámaras, a toda la gente de las Sedes, que estuvo con nosotros, Marbellí, en fin, se me escapa alguno, Alejandra Peña. También agradecer a Danilo Chávez, quien estuvo acompañándonos dos de las horas de transmisión aquí al aire en la transmisión principal y también todo el apoyo de los compañeros de la Oficina de Comunicación, Carol Ramírez, a Ana Victoria Campos, a Renzo Cuno, a don Alan Trigueros, al mismo don Rodrigo Arias, que nos ha puesto a disposición todas las posibilidades para que podamos realizar esta transmisión. Muchísimas gracias y despedimos así esta cobertura especial de Onda UNED. Muchísimas gracias y quien estuvo aquí en el Control Master, Sebastián Furní. Chao. Onda UNED Imágenes y sonidos hasta donde Un espacio de la Escuela de Ciencias desde la UNED y todos ustedes Onda UNED Acortando distancias Un espacio de la Escuela de Ciencias